Hola gente, ¿qué tal estáis? Yo soy Dini Rep y os traigo una noticia La noticia es que Modern Warfare 4 podría presentarse de forma inminente, es decir, de una forma rápida, de una forma repentina por decirlo de alguna manera ¿Por qué? Pues porque Infinity War en su página de Facebook ha cambiado su foto de principal y ha puesto la de el Capitan Price, que ya salió en otras ediciones de Modern Warfare así que bueno, ya va haciendo la vez que lo presenten y está diciendo a todo el mundo de que pueden que lo presenten, vamos en esta semana que entra, posiblemente vamos, ya, ya, casi ya así que bueno esperamos las noticias por parte de la compañía de Infinity War ¿vale? Para ver si para resolver el tenismo de esta foto de perfil que se han puesto del Capitan Price así como chicos, eso es todo, espero que os haya gustado este vídeo que le deis al like, a favor y todo, si nada nos vemos en el próximo vídeo, ¡Adiós!